Última hora. ¿Factura? ¿O karma? La triste realidad de Andrés García. Te invito a mirar este video hasta el final y a suscribirte a este canal activando la campanita. Comencemos. Estoy pagando el precio de la vida aventurera, agitada y violenta que he llevado y me duele todo, dice Andrés García durante un video reciente de su canal de YouTube. El actor está a punto de cumplir 81 años y aunque goza de una salud estable, a lo largo de su vida se ha enfrentado a más de un reto crítico. Recientemente alarmó a sus seguidores cuando compartió en Instagram una imagen en la que se le ve en una cama, de hospital. Un día después tuvo que aclarar que la situación fue debido a un trasplante de sangre al que se sometió como parte de su rutina de salud. Pero, ¿por qué Andrés García tiene que recibir sangre constantemente? Hace 30 años le diagnosticaron leucemia, una enfermedad de la sangre contra la que ha luchado firmemente al menos tres veces. El diagnóstico llegó después de haber consumido por varios años una sustancia llamada Tegretol, que sin saberlo, está diagnosticada para el tratamiento de la epilepsia, pero él la tomaba para controlar de forma inmediata su mal humor en los sets de filmación y los escenarios de teatro. Una cada 15 días cuando tienen crisis, si no tienen crisis no, porque esa pastilla puede causar leucemia. Y era lo que yo tenía, contó el actor en el video titulado La razón de mi estado de salud actual, publicado en enero. Debido a que su tipo de sangre, o RH, es poco común, sus doctores le avisan cuando hay una cantidad considerable que le puede ser trasplantada, como parte de su tratamiento. Lea además, Britney Spears, él es Sam Asghari, padre del tercer hijo de la artista. Además, su esposa Margarita Portillo detalló en una entrevista televisiva a finales del 2021 que el actor tiene una condición en la médula espinal que requiere de este tipo de procesos médicos. En 2016 se sometió a una operación en la que le colocaron tornillos en la espalda tras un accidente, en un auto de carreras, en el que se lastimó la columna y se le paralizó gran parte del cuerpo. En 1994 el actor también superó un cáncer de próstata que pensó que lo derrumbaría, después de haberse sometido a radiación nuclear para combatirlo. Dije, si me voy a morir, me voy a morir, que sea, en México, en mi playa. Pero en ese entonces encontré la uña de gato, me la dio una señora y en seis meses me recuperé, recordó en otro de sus blogs. Hoy García disfruta de su retiro desde el puerto de Acapulco, donde a pesar de que lleva una vida tranquila, también requiere de muchas atenciones. Desde tu canal Show Viral estamos deseando la recuperación completa de este gran artista. Te recuerdo suscribirte a este canal para mantenerte de las noticias de última hora. Nos vemos en la siguiente nota. Gracias por ver el video.